¿De qué material es por fuera este volumen? Bueno, todo el techo, toda la cubierta inclinada es de teja negra, una teja negra plana que estamos comprando del centro de México, afuera de México DF. Todo lo demás es vidrio y acero. Adentro tenemos tres volúmenes grandes de madera que detienen el tapanco y se genera un contraste muy fuerte con la parte de las recámaras, que es en tierra compactada y también ventanales, pero la lectura ciertamente es diferente de uno y de otro. Y pues eso. De acuerdo. Vamos a ver los muros de tierra que están, le quedaron muy muy bien. Sí, ahí están caros, muy padres. La verdad que sí. Ya los he visto en algún, alguna vez estuve en Los Cabos, en Cabo San Lucas, no sé si conozcas un proyecto, no recuerdo cómo se llaman estos cuatres, son de DLF, Moya, Moyes, Celer Moyes, una cosa así. Y ahí fue la primera vez que los vi, pero mucho más porosos, o sea, estos están muy comprimidos. Sí, ha sido mucho trabajo. ¿Cuánto llevan solamente en esos muros? No, no, ya una vez, de pruebas mucho tiempo, pero una vez ya se decidió cómo iban a ser, ya es bastante rápido. O sea, llevaran unas tres semanas haciendo muros. ¿Tres semanas todo esto? Sí, pero pruebas fueron unos tres meses. ¿Ah, sí? Aquí va una rampa, ¿sí? Entonces tú vas a bajar, tú por aquí bajas con una rampa muy tendida al lado de este muro. Entonces este muro tiene mucha presencia en la circulación de la casa. Llegas al nivel de las habitaciones. Entonces aquí entras al vestidor, tienes mueble, mueble de este lado. Sí, muebles de 60 centímetros. Y por aquí entras y tienes el lavamanos con espejo, el escusado con su puerta y la regadera de este lado. Aquí sí, dentro sí traemos acabados más tradicionales. ¿Vas a forrar la tierra? Sí, pero a veces pienso que deberíamos encontrar la manera de no tener que forrarla. Es lo que yo digo, no podrías tratar de... Es que la regadera... La humedad la va... La regadera creo que sí se va a tener que... Y las habitaciones van divididas con un muro tapón, para si en un momento dado los señores, con los hijos de afuera, quisieran aquí quitar el muro tapón y hacer un estudio grande, o una habitación de invitados muy grande, o lo que sea, pueden hacerlo. Y allá al fondo, que ahorita está difícil pasar, es la habitación principal. Y detrás de ese muro, el baño. ¿Ese es el muro cabecero? Ese, no. Realmente se va a hacer un vestidor entre el muro que están apisonando ahora y el muro que se para el baño. Y realmente sobre el vestidor es el muro cabecero. O sea, la cama va apuntando hacia el jardín. Ah, ya, ya, ya. Ya están dándole ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. ¿La simbra del concreto es de madera? Sí, es una simbra muy lisa de 100 usos. Está muy bien, la verdad. Viene marcada para cortarla. Sí, es que se ve muy fino el terminado. ¿Puedes ver una más nueva? Y el bastidor que la agarra. Fíjense cómo son los bastidores que agarran la hoja del triple A, ¿no? De la simbra. Sí. 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 Gracias. Gracias. La tierra, la tierra que están utilizando es una arena roja, una tierra roja, arcilla. Fíjense qué hermoso. Fíjense qué hermoso. Fíjense qué hermoso. Fíjense qué hermoso. Estamos viendo el proceso constructivo de los muros de tierra compactada. Fíjense cómo aquí los están protegiendo porque ya están terminados, entonces les aplican. Los protegen simplemente con estos plásticos para que no vayan a lastimarse. El tema de la tierra compactada es que es frágil, al final de cuentas es tierra. Lleva un porcentaje de cemento, pero en mayor cantidad es tierra. Fíjense cómo estamos viendo, nos mencionaba hace un momento, Álvaro, que el sistema constructivo de estos muros no lleva moños. ¿Qué son los moños? Son estos, es este sistema de sujeción del concreto para que no necesite puntales. Aquí estamos viendo estas maderas que están funcionando para que las hojas de triplay que están conteniendo, que le están dando forma a los muros de tierra compactada, no se abran. Si no estuvieran estos tablones, estos polines sosteniendo las hojas de triplay, pues obviamente tronarían, se abrirían, por lo cual se necesita. El moño funciona de una manera distinta. No los tenemos aquí, pero podríamos decir que esto es un moño, es un agujero que atraviesa de lado a lado el muro, solamente que falta que entre el moño que sería una especie de alambre. Le llaman moños porque tienen como una especie de mariposa o de un ojo que amarra la hoja de triplay para que se haga como una especie de sándwich. Entonces, como no tenemos ese sistema acá, porque nos comentaba Álvaro que están buscando una apariencia de los muros de tierra muchísimo más natural, por lo cual él decidió no tenerlos. Y tiene razón, ¿verdad? O sea, sería distinto la apariencia de estos muros con unos agujeros ahí atravesados. Estamos buscando siempre este tema de hacer una arquitectura más natural, por eso me hace sentido que tomara esa decisión. Es muy bonito el color de la tierra, ¿no? Estamos viendo el proceso de cómo se apisona la tierra, fíjense bien, ¿no? O sea, se armó la cimbra como si fuera un colado de un muro de concreto, pero no tiene varilla, o no tiene tanta, ¿verdad? Podemos ver que sí hay un armado, pero no tiene nada que ver con un muro de concreto, ¿no? Es una varilla, parece de media, media pulgada, a cada metro al parecer. Entonces, fíjense, vamos a ver si podemos dar algo de zoom. Miren, es una buena toma. Se puede ver cómo están compactando, ¿no? Es el pisón que está entrando y lo que hace es que... ¿De cuántas son las capas, maestro? De 8 a 10 centímetros, ¿escucharon bien? Entonces, de 8 a 10 centímetros es la capa que ellos tienen que compactar. Compactan 8 a 10 centímetros y vuelven a echar más tierra y vuelven a compactar, ¿no? De 8 a 10 centímetros, ¿no? De 8 a 10 centímetros, ¿no? De 8 a 10 centímetros, ¿no? Un poco complejo hacer estas tomas, pero valen la pena. Se pueden ver los muros, fíjense el color de la tierra, ¿no? Se puede ver que la capa más alta, ¿no? Pueden ver, esta capa tiene un color más oscuro, señal de que está más fresca, ¿no? Las capas que están más abajo ya han clareado un poco más, señal de que ya está secando, ¿no? La tierra. Así luce una obra en Guadalajara, Jalisco, un jueves de abril del 2019. Una casa que seguro dará mucho de qué hablar próximamente. Obra del arquitecto Álvaro Moragrego. Saludos a todos.